Somos Watches GMT y hoy os queremos enseñar este U-Blot. Es el modelo Classic Fusion, en acero, con esfera de color negro. Es del año 2010 y tiene un tamaño de 41 milímetros. El reloj está en perfecto estado. Ha sido revisado y pulido. Lo entregamos con caja, libritos y un año de garantía. Trabajamos con envíos 24 horas a toda España y recordad que podéis ver todos nuestros relojes en WatchesGMT.com y podéis seguir en contacto con nosotros a través de Instagram y Facebook. Gracias.